Buenos días, hoy es sábado. Qué fuerte, es que no sabes ni en qué día estás. Hoy es sábado y creo que es día 18, 18 de abril o 17. Wow, muy mal, muy mal, fatal. 36 días de diario de cuarentena. ¿Cómo lo llevas? Se hace pesado, ¿eh? Pero hay que pensar que estamos contribuyendo con lo único que podemos hacer. Nosotros solo podemos estar en casa para protegernos a nosotros, para no colapsar los hospitales, para colaborar con lo que nos piden. Esto es lo que nos piden, que nos quedemos en casa. No sabemos cuánto tiempo más, pero en fin, hay que obedecer y tener un poquito de cabecita, ¿no? Pues ayer resulta que con tanto disgusto y tanta cosa que realmente fundía un poquito así, 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 se me pasó agradecer. Agradecer muchísimo a todos estos, todos estos, todos estos, que colaboráis con mi rato también. Mira, mira, si hay quien cocina lo mismo que nosotros, oye, y le queda mejor. Bueno, eso hay que probarlo, ¿verdad? Porque la comida mejor es la que sabe mejor. Entonces, no sé cuál sabe mejor. Yo soy muy de verde, verde. Si no tiene verde, no me parece lo mismo, ¿eh? Es un poquito trampa. Pero bueno, cada uno, solo faltaba que no podamos comer lo que está a la mano, ¿no? Cada uno que coma lo que tiene en casa, lo que le guste, lo que puede comprar y que disfrute con sus cositas, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues resulta que hoy tampoco hace bueno. Ha llovido por la noche, entonces está todo ya regado y mojado, el agua de los caracoles otra vez se ha llenado y no sé. Yo quería quitar los brotes a los tomates, pero la gente que sabe dice que cuando están húmedos no hay que tocarlos porque les llevas tú, o sea, les pasas también los virus, no sé, lo que es, los hongos o lo que sea, que se lo pasas de unas plantas a otras y les enfermas también. Total, que hoy en la huerta, pues solo esto que estoy haciendo, sentarme aquí y disfrutar. Normalmente la parte que veis vosotros es aquella donde están mis habas y mis vecinos y hoy veis esta, mi súper mosaico. Este ha colaborado mucha gente. Aquí todos, yo creo que todos hemos puesto un cachito en este mosaico. La que más mira, Sema, de la que os hablaba ayer, pues ayer puso mucho, ella puso mucho, mucho, pero bueno, todos pusimos algo. Si lo muevo un poquito, a ver, mira, 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 ¿ves? Ahí está el hombrecito ese negro que lo hizo con su perrito y todo. Un día os tengo que enseñar el perrito. Y bueno, pues que esto. A mí me gusta el sol. Está bonito, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? No tengo muy claro qué voy a hacer hoy, porque aquí hay mucho que hacer, pero claro, si vas a ir llevando las enfermedades de un lado a otro, pues como lo del virus, ¿no? Todos queremos ir ya a trabajar y a nuestras cosas, pero claro, no. Queremos llevar el virus pa' aquí, pa' allá. Y entonces aquí pasa lo mismo. No quiero llevar los hongos pa' aquí, pa' allá. Entonces, pues igual voy a, no sé... Tengo muchas cosas por hacer también arriba. Tengo muchas telas, muchas lanas, muchas cosas. Así que... Voy a ver qué hago. Hoy la comida, chicos, pues que la voy a hacer yo. Entonces, lo que queráis. Si queréis iros ahora, pues yo lo entiendo. Si queréis estar conmigo hasta el final, pues también lo entiendo. Que hagáis lo que os haga felices. Que... Que si queréis verme, pues aquí estoy. Si no queréis verme, no vengáis. Que la vida tiene que seguir. Hay que seguir, hay que seguir, ¿vale? Bueno, lo importante, muchas gracias a todos los que me mandáis cositas. Muchas gracias a todos los que me veis. Muchas gracias a todos los que os estáis cuidando. A los que hacéis por los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la vida. Gracias al Todopoderoso. Y gracias. Solo eso. Gracias. ¿Tú tienes algo por lo que dar gracias? ¿Estás agradecida de algo? ¿Te trata bien la vida? ¿Has recibido mucho o poco? Hay que pararse un poquito a pensarlo, ¿eh? Porque hay gente que es que no piensa, no piensa tantas cosas bonitas que tenemos. Yo siempre os estoy hablando de las malas hierbas, pero es que tú, hija, ¿te ves ahí? ¿Ves ahí esas amarillas? Son unas florecitas súper lindas. Y ahora yo desde frente, que no las veis, pues hay otras que se pueden comer. Hay aquí una. Vale, la vamos a cortar. Mira. Esta. Pues que se puede comer. Y las raíces y todo eso, pues que se echan a un cubito de agua y lo dejas podrir para abono. Y también dicen que les libran de algunas enfermedades. Yo qué sé. Hay que estudiar mucho, ¿eh? La verdad que este mundo es un mundo que todos los días puedes estar aprendiendo una barbaridad. Y luego que se te quede en la cabeza. Porque, claro, si se te va de la cabeza, como es mi caso, que tengo una cabeza chorlito y que no me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, pues... ¿Por qué? En fin. Bueno, que este año no voy a poder ni compartir los nísperos, parece. Qué pena. Los limones podriéndose. Y los nísperos también se van a podrir. Esas bolsas y bolsas que os habéis llevado. Este año las tendré que tirar. La vida como viene, ¿vale? Cada cosa a su tiempo. Me lo voy a meter en la cabeza. Begoña, cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo. Vamos, venga. Voy a ver qué hago, ¿eh? Algo. Ya os lo cuento luego a los que estéis ahí. Que yo creo que no sois nueve, sois más de nueve, ¿eh? Porque luego estuve contando y yo creo que llego hasta dieciséis o diecisiete. Que estáis ahí todos los días. En fin. Los que seamos somos buenos. Que es igual, que solo es para entretenernos un poquito. Yo me entretengo haciéndolo y vosotros pues me veis y algo aportaremos al día a día, ¿no? Que los días son largos, bueno, y cortos. Largos y cortos. Ay, yo siempre ando igual, ¿eh? Siempre igual. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Será que no sé lo que me digo. En fin. Yo estoy viendo los gatos, chicos, y es que os los perdéis. No puede ser todo y es que no sé mover la cámara ahora para aquí y ahora para allá. Pero están ahí mis gatos, igual que estaban anoche, pero mucho más bonitos. Ahora que creo que se van a cargar mis calabacines. Y eso sí que no se lo perdono, ¿eh? Ay, cómo se carguen mis calabacines. Que es que yo también soy mucha de calabacín. A mí me gusta mucho el calabacín. Espero que no se lo carguen. En fin, lo que digo yo. A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Un besito de Sprite. Hasta luego. Vamos, a por algo. Es que aquí sentada no se hace nada. Venga, venga, venga. Aquí estoy, mirando mis super lechugas y mis futuros tomates. Oye, qué bonito lo veo yo con todas mis hierbas ahí, ¿eh? ¿Tú distingues lo que son lechugas y malas hierbas? Y mira, de las acelgas estropeadas, de las mías, ¿eh? No de las del vecino. Pues le vamos a dar de comer a las gallinas nuevas por primera vez. Acelgas. A ver qué dicen ellas. Pues aquí estamos. Esto es para ellas. Y esto para nosotros. Esto para ellas. A ver qué quieren hacer. A ver si les gusta o no les gusta. Se los echamos por aquí. Ni las veo siquiera. ¿Dónde están? No están. Ahí. A ver. ¿Qué quieren venir o qué quieren hacer? Pues parece que sí. De allí salen. Mira, debajo del limonero estaban. A ver. Parece que viene bastante derecha, ¿eh? Las gallinas no están tontas. Pues le gustan las acelgas. Te digo yo que las acelgas son muy buenas, ¿eh? Muy. Porque sí le gustan las acelgas. Ya te digo yo. Las acelgas son muy buenas. La otra ni se inmuta. ¿La ves allí? Detrás de las patateras. Debajo del... Ahí está. La de barbitas no quiere venir. En fin. Vale. Aquí estamos. Vale. Pues vamos a por la comida, ¿eh? Que hay que cocinar. Pues aquí estamos, intentando imitar al mejor de la casa. Pero no garantizamos nada. Pero comer, comemos. Y rico va a estar, te lo aseguro. Esas son mis tres... Uy, 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 ya empezamos mal. Mis tres alcachofas que nos ha regalado la huerta. Eso es lo que había en el congelador de verdura. Esto también estaba en el congelador. Estas son las superavitas. Aquí tenemos nuestra cebolla y el ajito. Y vamos a empezar con el aceite. Un culín de aceite. Y a cocinar, chicos. Mientras vigilamos las gallinitas. Dice el chef que qué medida es esa. Que se echa dos cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Y pochamos la cebollita. Ahí. Os quería enseñar mis alcachofitas. Mira, mira tú, ¿eh? Todo corazón, corazón. Ay, que me las como hasta... Hasta crudas, cruditas. Igual que las habas. Cómo me gustan las habas, oye. Que no puedo. Que voy cogiendo y voy comiendo, voy cogiendo y voy comiendo. Las habas riquísimas. Porque ya no he hecho la foto. Pero después de la cebolla va el ajo y la zanahoria. Y cuando eso ya está sofritito, pues echas el resto de las cosas. Y ahí tengo ya el vino preparado para echar un chorrito. Cuando le has dado un hervorcito al vino para que pierda el alcohol, esa parte es importante. Pues entonces ya les cubres de agua. Un poquito de... Que es que no quiero decir la marca. De caldo de pollo. De la pastillita que tú tengas. O del herbamare. O de lo que quieras. Vamos, que le eches algo que le dé un pelín de sabor. Y ahí lo dejas. Hirviendo a fuego lento. Pues como depende de cómo esté de durita la verdura, pues tienes que probarlo. Y ya está. Menestra. Sano, sano y rico, rico. Yo le he echado también unos taquitos de jamón y un huevito cocido partidito. Que le ha dado un punto, pero ole, ole, ole. Al chef también le ha gustado, ¿eh? No lo quiere reconocer aquí, pero os aseguro que le ha gustado. Y fíjate cómo se ha puesto la tarde. Así que nada de recoger verduritas, ni limpiar, ni barrer, ni nada por afuera. Encerraditos aquí. A ver cómo cae y a oír el diluvio universal. Las cinco de la tarde. Y esto está oscuro, oscuro. Que no sé si nos vamos a dormir, ¿eh? Y que soltea las gallinas y que ahora no sé por dónde están. Así es esta vida. El gallo es bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! Mira, este es mi compostero pequeño. Os presento a mi compostero pequeño, mi gallo viejo. Y pues por la tarde ha ido así. Una peli. Esta peli a mí me gusta mucho, Laberinto Rojo. Y es que hablan en chino algunas frases. Entonces, pues que así de paso aprendo también un poco. Y este es el bolsito. Que ya le he puesto el forro, pero las asas no soy capaz. Esta es abogada, porque vaya en el lío que se mete el Richard Gere. ¡Guau! El Richard Gere. Mírale, mírale. Le llaman narizotas en la peli. Y el bolso. Bueno, es que este bolso no sé si os lo había enseñado. Pero vamos. Que este es uno bandolera, pero que no soy capaz de lasa. No sé cómo ponerle lasa. Así que ahí se queda otro día más el bolso sin hacer. Pero el otro sí que le he puesto las asas. Aquí estaban pensando, porque se le había quitado las feas. Pero claro, es que hay gustos para todo. Es que a mí no me gustan las compradas. Así que le echo las mías y ahí está. Qué difícil hacerle una foto al bolso. No lo sé. Yo lo veo muy bonito, pero la verdad es que las fotos... La traducción de pu-pu-pu es que las fotos... Están muy feas. Y es que no son bolsos. Son bolsas. Son bolsas para llevar las labores y esas cosas. Entonces esas asas no le pegaban, vamos, de ninguna manera. Así que ya está. Mi bolso arreglado con su forro y todo. Y las asas a mi gusto. Ahora lo que hace falta es poder ir a comprar las lanitas. Y salir a pasear con las lanitas. Y mover las lanitas. Paciencia, Begoña. Bueno, pues con un atardecer feo, nublado, frío, con el sufrimiento de los nísperos que hay que quitar y esperando descansar porque nos vamos ya para... Pues casi para dormir como las gallinas. Bueno, hasta mañanita, chicos. ¿Os ha cundido el día o qué? ¿Habéis hecho algo que os ha hecho feliz o qué? Bueno, espero que mañana sea mejor. Y sobre todo, agradecer, ¿eh? Agradecer que estamos vivos. ¡Estamos vivos! Un día más y un día menos. Ale, buenas noches. Un día más y un día menos. Un día más. Gracias.